Pero tenemos ahora información en vivo. Bien, en estos momentos la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra presentan sus nuevas adquisiciones que servirán para brindar mayor seguridad, por supuesto, a nuestra patria. Pero ¿quién se encuentra en ese avión? Pues es Leonardo Cabrera, nuestro compañero que está en el lugar y nos va a contar todos los detalles. Leonardo, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Alexandra? La verdad es que esto es muy interesante, lo que se va a realizar el día domingo al mediodía para todo el público en general. El primer desfile aéreo después de varios años, en realidad, es que la Fuerza Aérea del Perú junto con la Marina se están juntando para realizar un desfile aéreo y una revista naval a lo largo de toda la Costa Verde. La verdad es que va a ser un espectáculo impresionante. Estamos aquí con el Capitán Altamirano. Este es uno de los aviones que va a participar el día domingo. Claro que sí. Tengan ustedes muy buenos días. El que les ha hablado es Capitán Javier Extremadura. Vamos a participar con los aviones de combate, tanto los A-37, Mirage y MiG-29. Es un promedio de 80 aeronaves entre la Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Llevando como principal atracción 50 aeronaves de la Fuerza Aérea. ¿Son 80 aeronaves? Sí, 80 aeronaves en total, entre todas las fuerzas más. Pero como Fuerza Aérea son 50 aeronaves. Ahora, esta es una de las naves que participa en el BRAE, que hace operaciones especiales en el BRAE. Claro, participamos nosotros en el BRAE, en lo que debe ser reconocimiento de pistas, reconocimiento también de lo que son tráfico ilícito de drogas. Está todo apagado, ¿no? Se apresiona algo, no se dispara nada. No hay nada, todo se encuentra apagado. Cuidado, Leonardo, ¿ah? ¿Esparo o no vale ser? Puede ser, ¿no? Le daría miedo, ¿ah? No, no pasa nada. Ahorita se encuentra todo apagado, desactivado. Lo único que ustedes no podían presionar es el botón de ahí al izquierdo, lo cual desactivaría y se caerían los tanques de combustible. ¿Desde qué hora el público puede ir ya a la Costa Verde? Bueno, invitamos a todos que se acerquen a la Costa Verde, en todo el árbol literal, desde las 11 y media hasta las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde que vamos a estar por ahí. Leonardo, en el caso de la Fuerza Aérea, ¿cuáles son los nuevos aviones que van a mostrar este fin de semana? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alexandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a presentar los KT-1, que son aviones coproducidos acá por la Fuerza Aérea de Perú y presentados por el presidente de la República. Van a estar entre 6 aeronaves KT-1 que van a ser presentados ahora el día de las 12 de la tarde. Bien, Leonardo, y para que la gente lo pueda apreciar, exactamente, ¿dónde se va a dar cita a este gran espectáculo que creo que todos los peruanos están ansiosos por ver? A ver, esto va a ser a lo largo de la Costa Verde. El punto de inicio es en Chorrillos y termina en San Miguel. Las personas van a poder estar en el malecón, en el malecón de Miraflores, digamos, en la parte de San Isidro también va a poder la gente llegar desde las 11 de la mañana. Hay que precisar que la Costa Verde va a estar abierta también para el público. No es que se vaya a clausurar el tránsito en la Costa Verde. Al contrario, va a estar abierto para que todos los ocupantes que no puedan estar, digamos, en la zona de la Costa Verde, en la zona del Morro, puedan estar en la zona de la playa y apreciar este espectáculo que no solo es de la Fuerza Aérea del Perú, sino también de la Marina de Guerra. Leonardo, además de la exhibición de todos los aviones que vamos a ver, es un desfile aéreo. ¿Va a haber también una exposición estática tanto de los armamentos como de uniformes, bandas? Es un desfile aéreo y naval. Lo que se va a realizar en realidad, todo es a lo largo de la Costa Verde. No es que haya bandas, esto ya se realizó en el desfile militar del día del 29 de julio. Lo que se está realizando aquí es un desfile aéreo y una revista naval. Desde el mediodía, acá estamos con otro capitán, ¿verdad?, que nos va a enseñar otro avión que va a participar domingo. Cuéntenos, ¿qué avión es? Este es el Mirage 2000 de fabricación francesa, un avión multirol de tercera generación y media. ¿Qué expectativas para este domingo? Porque no todos los días se llega, los peruanos van a poder ver un espectáculo como este. Las expectativas son muy grandes para la realización del ejercicio del día domingo, donde vamos a poder demostrar las capacidades operacionales, en este caso, preciso, las del avión Mirage 2000 que piloteamos y hemos venido desde la base aérea La Joya en Arequipa para poder participar en este gran evento. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias entonces por esta información. Y ya lo saben, este domingo pueden ser testigos de un maravilloso desfile aéreo que creo que todos, todos debemos ver.